Efesios capítulo 5 verso 14 que nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Yo declaro que esta palabra te sana, te liberta, esta palabra te eleva y esta palabra te lleva a otra dimensión Cuando estoy despierto en formato de pregunta o en formato afirmativo cuando estoy despierto Que es estar despierto, es estar desvelado, es estar avisado, es estar lúcido, digan conmigo advertido Es estar hábil, listo, sagaz, avispado y vivo, eso es estar despierto Hello lo contrario a despierto es dormido y dormido dice el diccionario que podría ser una persona Adormecida, somnoliente, aturdida, embobado, tonto, torpe, ausente y atontado Hello estoy hablando de que Dios nos está llamando a estar despiertos en este tiempo Ahora cuando yo estoy dormido físicamente no puedo valerme por mí mismo porque cuando usted está dormido Usted está en el subconsciente es posible que usted esté soñando así que usted no sabe lo que está pasando Realmente en su derredor es analógico y representativo en lo espiritual Una persona que está dormida espiritualmente no sabe lo que está pasando a su derredor Aunque esté pasando algo, ahí va un aplauso en esta hora, ahí va un aplauso en esta hora Hay muchas personas que están dormidas en este tiempo espiritualmente y también físicamente Porque lo físico se representa en lo espiritual Cuando usted se acuesta y se duerme usted pierde de vista realmente la realidad Usted entra en un mundo de subrealidad Cuando usted se despierta usted dice wow me desperté y ve la hora Pero usted no tiene un registro de las horas que pasaron Desde el momento en que usted se durmió fuertemente Hasta el momento en que usted se despertó Cuando usted ve la hora usted dice wow pasaron tres horas o cuatro horas o cinco horas Ese tiempo en el cual usted estuvo dormido profundamente fue un tiempo que en el mundo físico Usted no tuvo referencia de él ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Cuando usted está dormido usted puede soñar ¿Es verdad? Puede soñar tener sueños Y cuando usted tiene sueños muchas veces los sueños le llevan de un escenario a otro escenario Y como en los sueños sucede como en las películas Que pasa de una escena donde hay un río a otra escena donde hay una guerra ¿Me está entendiendo? ¿No le ha pasado que usted está soñando y de repente usted se está soñando que está aquí en Greenville Y de repente cambia otra escena y se ve en Veracruz ¿Qué tan rápido voló a Veracruz, México? O usted está en una escena en la casa de su casa de aquí de Greenville Y de repente cambia de escena y aparece en San Pedro Sula, Honduras ¿No le ha pasado? Usted está viviendo una subrealidad, una irrealidad Pero así mismo como le pasa a uno en el sueño físico Está pasando en el mundo espiritual Las personas que están dormidas espiritualmente No tienen conciencia de la realidad Ahí va un aplauso, ahí va un aplauso Pueden estar en un mundo en este momento Y en otro segundo están en otro mundo Quiere decir no están viviendo una realidad No saben lo que está pasando Por eso usted se da cuenta que en muchas partes del mundo Muchas iglesias, muchos ministros y mucha gente Está viviendo en este tiempo como si estuviera viviendo en el 2018 O en el 2015 Se están comportando Se están comportando, pensando y actuando Como si estuvieran viviendo en el año pasado ¿Me están entendiendo? Es decir, están comportándose en un mundo Subreal Irreal Debo decirle que no estamos en el año pasado En el año pasado no había pandemia En el año pasado no había tantos fuegos como ahora En el año pasado no habían tantas noticias Tantas muertes En el año pasado no habían tantos principios de dolores En el año pasado no habían tantas cosas Como están sucediendo ahora En el año pasado las iglesias estaban normales Ahora todo ha cambiado Yo no puedo pensar como el año pasado Porque yo estoy viviendo otra realidad ¿Me están comprendiendo? Entonces lo que está pasando así es algo espiritual Cuando la persona no está conectada con Dios No está buscando a Dios No está orando No está conectado con Dios No entiende el mundo espiritual No entiende los códigos El pastor le habla, le predica, le manda audio Lo alerta Le dice prepárate, busca de Dios Alerta, alerta, alerta Y siguen igual, no entienden Porque están sonolientos espiritualmente Pero diga conmigo Hoy yo me levanto del sueño Y me declaro vivo y despierto Estar despierto es estar conectado Estar despierto es estar en la atalaya En la línea de guerra Job 36 10 dice Despierta además el oído de ellos Para la corrección Y les dice que se conviertan de la iniquidad El Salmo 57 8 dice Despierta alma mía despierta Salterio y arpa Me levantaré de mañana Hay desventajas espiritualmente del que duerme Hello no puede valerse de sí mismo Pero aquel que está despierto Aquel que está despierto tiene ventajas Oiga bien cabecearse no es un pecado Dormirse espiritualmente de momento No es un pecado Lo malo sería quedarse dormido toda la vida Mateo 25 5 dice Y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron Amén Es decir que las 10 vírgenas Todas cabecearon Todas durmieron Amén Porque el esposo se tardó Cristo se tardó en llegar Que quiere decir eso Que llega un momento Donde la iglesia en la desesperación Al no ver el cumplimiento profético Al no ver que Cristo viene a buscar a su iglesia Y al ver los principios de dolores Comienza a cabecear Pero sabe que pasó Que aunque se cabecearon Sus vasijas estaban llenas Las otras estaban vacías Que te quiero decir Llega el momento de la iglesia Aleluya donde la iglesia se pone a cabecear Porque pierde fuerzas Pero también llega el momento Donde todo aquel que sabe El momento que estamos viviendo Siempre tiene reserva Digan conmigo Reserva Reserva espiritual Porque ha orado Reserva espiritual Porque ha ayunado Reserva espiritual Porque ha ofrendado Reserva en los cielos Y cuando viene el momento de crisis Y cuando venga Cristo Encontrará Su vasija Totalmente llena Digan conmigo Yo soy De la generación Que está despierta Digan conmigo Digan conmigo Digan conmigo